Ya regresa Lengua de Trapo Lo que voy a poner en palabras un poco más sencillas, es la proyección que tiene una institución, en este caso la alcaldía, de gastos y de platita que va a recibir y lo que va a gastar, lo que va a necesitar para gastar, para cubrir las necesidades de los diferentes sectores a los que representa. Entonces un poco eso es la proyección anual que tiene una institución, pero financieramente, económicamente. Muchísimas gracias Roxana. Joana, Roxana, ¿nos puedes explicar por favor cuáles han sido los motivos para que se haya rechazado el reformulado? Claro que sí, Bucha, ahora sí que vamos a necesitar tiempo. Todo tuyo. Hay muchas razones, en realidad, bueno, les voy a contar de forma y de fondo, porque en realidad no es que lo hemos rechazado como bancada, sino que ha sido un rechazo dentro del Consejo. Pero les voy a explicar lo que sucede. El procedimiento que se da es que una ley, en este caso, digamos, la ley para aprobar el reformulado tiene que irse a la comisión. Lo que corresponde es que sea la Comisión Económica de Desarrollo Económico y Financiero a la que yo pertenezco y, por supuesto, llega a nosotros y hacemos un análisis. Cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que habían partidas programáticas que estaban siendo afectadas, que no deben ser afectadas por ley. Por ley, por ejemplo, el ámbito educativo tiene un porcentaje que tiene que ser destinado del presupuesto al sector de educación y no puede modificarse. Y así, ¿no? Las juntas vecinales, vemos que el tema de salud, también, por supuesto, yo como feminista me fijo que la partida programática 25 no haya sido afectada, y ha sido afectada que está dirigida a contribuir al ámbito de género y a la igualdad del ejercicio de derechos. Por supuesto, también está vinculada a la violencia. Y también empezamos a tener un sinfín de sectores paralizados en la puerta. Nosotros nos comunicamos con los sectores y entre ellos habían, por ejemplo, microempresarios. Los microempresarios son muy chiquititos, o sea, la alcaldía tiene muchas deudas en este momento, tiene un déficit heredado, pero este déficit es institucional, o sea, estas deudas son institucionales y se las tiene que resolver. Y tienes que tener la capacidad como autoridad para dar prioridades, ¿no? Y entender, además, cuál es el contexto de la población. Los microempresarios, pesito a pesito, van ahorrando su platita para que puedan tener una fuente alternativa de trabajo, porque tenemos que entender que la burocracia administrativa no puede resguardar a todas las personas que cohabitamos en el municipio de La Paz. Entonces, por supuesto, hacer empresa, el microempresario y la microempresaria es una forma de generar una autosostenibilidad para responder a sus propias necesidades. Este sector era de 890 empresas a las que le debe, digamos, el municipio. Este sector se reduce a 57 microempresas, ¿no? Y más o menos alcanza a 10 millones de bolivianos la deuda. Y vemos que no estaban contemplados, que solamente se contemplaban a tres. Y nadie sabía por qué se habían contemplado a tres, cuáles eran los parámetros, para que digan tú sí, tú no. Y, por supuesto, empezamos a tener muchas cuestionantes. Nos reunimos con los secretarios de… bueno, en realidad con el secretario de Finanzas y con sus directores, y no tienen la forma de responder a estas preguntas en esta reunión, que era de la comisión. Y lo que nos piden es que al día siguiente nos iban a traer el informe, ¿ya? Un informe que tenga la fundamentación, que va a ser el cálculo de los porcentajes, que nos iba a explicar, porque además veíamos dentro de las partidas programáticas un incremento de 11.7 millones de bolivianos para personal eventual, medio millón de bolivianos para el cambio del logotipo, dos millones de bolivianos para tierras y terrenos. Queremos recordar que el reformulado no incrementa el presupuesto, porque ese también ha sido otro argumento. No tenemos plata, tenemos déficit. Este presupuesto, o sea, esto ya está presupuestado. Esto ya ha sido aprobado previamente a que nosotros lleguemos y esa plata está ahí. Y el reformulado no es que incrementa el presupuesto. Lo que hace es decir, tenemos estas partidas, digamos, tenemos, no sé, lo que les decía, dos millones de tierras y terrenos. Pero en plena pandemia y en plena crisis sanitaria, el hacer expropiaciones no es una prioridad, no es urgente. Entonces, ahorita tenemos que cambiar esta platita, lo vamos a dejar para el próximo año, no es que se va a dejar de hacer, pero lo dejamos para el próximo año y esta plata la vamos a destinar a educación, que hubiera sido lo lógico. Nuestras guaguitas van a volver a clases, por lo menos semipresenciales, y las unidades educativas no tienen mantenimiento desde el 2019, se están cayendo, ¿no? Y tenemos que darles, además, protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido lo lógico. Pero a la inversa, lo que han hecho es sacar plata de educación, sacar plata de las juntas, afectar derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras municipales, han afectado a los micro... Todo eso lo han derivado para pagar otras cosas, o sea, para pagar compromisos políticos. ¿Y se hizo una fiscalización sobre eso? Sí, claro. Entonces, observamos todo esto, ¿no? Y les decimos, tienen que cambiar este reformulado. Vuelvan mañana con todas estas observaciones, cámbienlos, y además mándenos un informe que tenga la fundamentación técnica, ¿no? Estamos cambiando esto por esto, emerge de esta necesidad, esta es la unidad que está solicitando o el sector que solicita que se modifique esta partida presupuestaria por esto y esto y esto. Perfecto. Hasta ahí todo iba con todas las observaciones que ya era para un poco rasgarse las vestiduras, pero como que vamos con calma y que nos traen. Al día siguiente nos traen el reformulado, ¿no? Nos traen el reformulado y no conforme con todo lo que ya les habíamos observado, no cambian nada de lo que habíamos observado, ¿no? Y nos modifican otras partidas presupuestarias por 8 millones de bolivianos y tampoco justifican esto en el informe técnico. Entonces, yo evidencio esto con mi equipo, evidenciamos esto con el equipo, y el secretario de Financias se pone muy, muy molesto, ¿no? Y incómodo, pero no sabía cómo responder, y la presidenta de la comisión, que no es de la bancada del MAS, es de la bancada del señor Arias, pues se da cuenta de lo que estaba sucediendo y por supuesto se molesta y les dice, o sea, cómo nos inducen en error así y cómo es posible que modifiquen partidas presupuestarias de un reformulado que ya ha sido presentado formalmente y ni siquiera nos digan cuál es la fundamentación, ni siquiera nos digan que lo están haciendo, porque por lo menos que nos digan, ¿no ves? Si no tienen la fundamentación técnica, que nos avisen por lo menos, ¿no? Y al secretario de Financias le falta el respeto a ella, y ella está embarazada, se pone a llorar, o sea, muy grave, ¿no? Y se suspende la reunión. ¡Wow! Y Roxana, y en este sentido, ¿cuál ha sido la propuesta de la bancada del MAS y PSP respecto a toda esta situación? Por eso, la bancada del MAS y PSP ha propuesto que modifiquen estas partidas y que las adecúen a la ley, que es lo que les estoy cortando, ¿no? Que justamente es lo que estamos esperando que haga el secretario de Financias. No lo hace. ¿Qué está esperando? No sé, por eso. Entonces, y le falta el respeto a la presidente, volvemos a convocar justamente después de esto a la sesión y nos dejan plantados. O sea, así es como nos maltratan. Y finalmente, el presidente, sin que haya un informe de la comisión, convoca a la sesión extraordinaria para tratar el reformulado. Ahí había otra vulneración del procedimiento, porque teníamos que tener un informe para poder decir aprobamos o rechazamos para que convoque a la sesión. Nos citan a la sesión, vamos todos, y el jefe de bancada de Somos Pueblo dice, no vamos a aprobar esto porque es un delito. Porque obviamente yo tomo la palabra y les digo, esto y esto, no hay el informe, esto es lo que ha pasado, esto y esto y esto. Bueno, ahí para la sesión y nos vuelve, o sea, como que hay un cuarto intermedio y esperamos a que nos manden algo más. No nos mandan nada más. Y la comisión, en pleno, por unanimidad, dispone rechazar el informe. La presidenta de la comisión dice, o sea, yo voy a aceptar el reformulado, pero tengo muchísimas observaciones. No sé qué será eso, pero bueno. La cosa es que sale el informe rechazando el reformulado, obligando al ejecutivo a que lo modifique. Nos vuelven a convocar a la sesión, les comunicamos esto con el informe, y uno de los concejales dice, no, tenemos que trabajar por tiempo y materia, convoquen a los secretarios y trabajemos por tiempo y materia. En el interim decían que nosotros estábamos obstaculizando y, por supuesto, o sea, yo les digo, yo sobre mi cadáver voy a aprobar un reformulado de estas naturalezas, porque es ilegal, es vulneratorio de los derechos y, por supuesto, está sujeto a responsabilidades. Pero no soy solo yo, no es solamente la bancada del MAS, sino que todo el consejo decide no aprobarlo. Bueno, nos hacen, además que la bancada del señor Arias dice, nosotros vamos a trabajar por el pueblo y vamos a estar con ustedes. Nos quedamos hasta la madrugada trabajando los cinco concejales del MAS, dentro de la comisión, que se adscriben a la comisión, porque todos los concejales se adscriben a la comisión económica, y del otro lado solamente habían dos concejales. Pero en esa reunión se dispone que se va a devolver el informe al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tenía que subsanar, porque en esa reunión finalmente ya teníamos la aprobación, la autorización de ingresar al sistema CIGEP, que es del Ministerio de Economías y Finanzas, y ahí nos damos cuenta, el equipo técnico se da cuenta, que había una diferencia adicional, además de todas las observaciones, de seis millones de bolivianos entre los números del CIGEP y los números del reformulado. Y ambos correspondían al mismo mes. O sea, no nos pueden decir, no, que había una venida, no, ambos correspondían al mismo mes. Entonces, le mostramos incluso al señor Dulón, que era uno de los que estaban ahí, y él dispone que, bueno, que el Ejecutivo tenga que cambiar el informe. Nunca nos han presentado el informe cambiado, porque no tienen cómo justificar todo lo que han hecho. Y como no tienen cómo justificar todo lo que han hecho, lo que ha hecho el señor Arias, que me parece también muy grave de parte de su bancada, porque ellos lo están induciendo a que, en vez de que ellos voten finalmente, que ejerzan su mayoría, pues sí que voten y que saquen adelante el reformulado, se han lavado las manos y le han dicho al señor Arias, por favor, apruebe el reformulado. Y lo ha aprobado. Y lo ha aprobado incumpliendo el procedimiento, porque no es que no nos hemos puesto de acuerdo, está en el Ejecutivo el informe, y además lo han hecho sabiendo que su bancada ha rechazado. Y, Roxana, como MAS y PSP, como bancada del MAS, ¿qué piensan hacer al respecto? Bueno, estamos analizando. Primero queremos ver cuál es el reformulado que han aprobado, porque todavía no lo conocemos. O sea, sabemos que no lo han aprobado por las noticias, extraoficialmente. El día de ayer queríamos nosotros tratar el reformulado, y de nuevo han desaparecido los de la bancada del Somos Pueblo. O sea, nos han dejado sentados en la sesión del pleno. El presidente del consejo, fuera del reglamento, ha autorizado la licencia a los seis concejales. El reglamento únicamente te permite cuatro concejales por sesión, justamente para no dejar sin quórum al pleno. Pero, no sé, los intereses políticos partidarios del señor Arias, creo que están por encima de los intereses de la población, han dejado plantados a los trabajadores y trabajadoras que tenían audiencia. Y, finalmente, nos han comunicado por conferencias de prensa, extraoficialmente, de que se ha aprobado el reformulado. Pero no sabemos qué es. Y, por supuesto, lo que vamos a hacer es fiscalizar y vamos a, también, yo personalmente, como abogada, estoy pensando mandar a transparencia todo este actuado para que se aplique lo que corresponde. Porque no puede ser que se salten todos los procedimientos, pero que, además, por encima de todo un consejo de once concejales que representamos la voz de la pacienidad, se disponga la aprobación de un reformulado que es altamente vulneratorio a los intereses de la misma población. En este reformulado, ¿cuáles fueron los puntos controversiales que se han establecido y que han podido verificar ustedes como comisión y como bancada? Les he traído los documentos porque ya sé que los políticos y las políticas hablamos, pero a veces es bien importante mostrar los documentos y traer los documentos en mano. Lo primero que observo es una disminución del bono de antigüedad. Como todos saben y conocen, los derechos sociolaborales son imprescriptibles, irrenunciables, inembargables. Y aquí los están afectando. Además de esto, no contemplan dos bonos de antigüedad de los trabajadores municipales y de las trabajadoras municipales. Me dirán, pero los trabajadores ganan un montón de plata. No. Estos bonos están destinados a trabajadores, por ejemplo, de Maverde, que el que más gana son 4 mil bolivianos. Y bueno, la generalidad, 8 ganan creo que 4 mil bolivianos y el resto gana 2 mil y tantos bolivianos. El salario mínimo tal vez un poquito más. Pero son personas que obviamente necesitan tener, digamos, el resguardo y que se les respete los derechos. Y se les da esta plata a urbanizaciones privadas, se destina para contratar a personal eventual. Tenemos la partida programática 12-100, lo voy a poner así, que es para personal eventual, que dispone un incremento de 11.7 millones de bolivianos para personal eventual. Yo no entiendo. O sea, el señor Arias ha dicho que iba a reducir porque justamente estamos en un déficit. Y no tiene una explicación para justificar que se incremente 11.7 millones de bolivianos en plena crisis económica y con la necesidad de más bien abordar el tema de salud y de educación para personal eventual. Cuando hemos pedido una explicación de esto, nos han dicho que eran como 50 y tantos contratos eventuales para la Secretaría de Economía, 40 y tantos para la Secretaría de Transporte, de Movilidad, que tenían, como no nos podían explicar a qué secretaría más iba a ir, porque es un montón de plata, nos ponían que aproximadamente se iba a incrementar con 20 contratos a cada una de las secretarías. O sea, es que cada vez que, yo te digo, donde ponemos el dedo sale pus. Y lo más triste es que se han vuelto mentirosos, pero así sistemáticos en el tiempo. Porque está bueno que tengan un lineamiento, una idea de cómo quieren hacer el municipio, que todavía no termino de entender cuál es su idea, pero que se lo digan de frente a la población y no sigan utilizando mentiras y falacias para poder seguir, digamos, teniendo el apoyo de la población. La población es sabia y va a tomar sus decisiones. Tenemos cinco años y es harto tiempo como para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Nos vamos a un corte y volvemos con Lengua de Trapo. Lengua de Trapo